Bendito sea Portolita que cantas entre las fronas Cuentesillo que portes rumoroso Callot que está dormido el dulce infante A la nanita, nananita, nananita fea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea Bendito sea A la nanita, nananita, nananita fea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea Bendito sea Fuentesillo que portes clara y sonora Ruiz se encarga en la selva cantando allá Callan mientras la cuna se para el cielo A la nanita, nananita, nananita fea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea Bendito sea A la nanita, nananita, nananita fea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea Bendito sea Pajaritos y puentes, abras y brisas Respetar ese sueño y esas sonrisas Callan mientras la cuna se balancea Bendito sea Bendito sea Bendito sea A la nanita, nananita, nananita fea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea Bendito sea A la nanita, nananita, nananita fea Mi Jesús tienes sueño, bendito sea, bendito sea. Amén.